Señores, los tianguis de México guardan verdaderos tesoros. Hoy en esta aventura vamos en busca de esos tesoros épicos. Estamos en el Tianguis de Santa María de las Torres en Cuauhtitlán, Iscali. Acompáñenme a ver qué encontramos. Sean bienvenidos a otra nueva aventura de Casa en México. Vamos a verles señores con toda, toda la actitud. Vamos comenzando con la cacería y miren, el buen Julio ya está ahí comprando. Estábamos viendo ese avioncito que está ahí. Está padre, es de cars, ¿no? De planes. De planes, de aviones. Está padre, nada más una buena tuneada. Está muy grosso, así como tu conciencia, amigo, pero... Está completito, ¿eh? Está completito. Me falta aquí la gomita, pero se... Y se mueve, ¿no? 50 pesillos, nada más. ¿Es lo que sí, no, amigo? Sí, yo digo que ya de una vez. Comenzando la cacería con todos, señores. Miren, yo tengo este Toyota Celica, lo tengo en color azul. Fue de los primeros coches que compré y está padrísimo. Es de control remoto, este ya no trae el control. Y estos tienen luces en la parte de abajo y driftean. Están buenos, ¿eh? No está el control, ¿verdad? No. Este no tiene el control, ¿verdad, jefe? Está chidísimo. Ah, es un radio con MP3. Ese está bueno, ¿no? Para hacerle una adaptación. A ver. Servirá. Sí, es una lanchita radio, miren. 5 volts, USB. ¿Este cuánto? ¿20 baros? Sí, lo voy a llevar yo creo. Es un radiecito. Le puedes quitar el radio y se lo metes a otro, a un coche o algo así. Se lo pones a otro. Exacto, se lo pones a otro. Por 20 baros vale la pena, ¿no? Sí, aparte tiene la tapita. Sí, está completo. No manches, hace mucho que no veo chacharas de 20 pesos. Ah, mira, es de pila recargable. Pero esa es de pila de celular. Pero pues a la lucecita, pues qué. Por 20 baros, pues que se vaya. Sirve para refacciones. Miren, el balón del Barça para Leo. Él es fan del Barcelona. Pero pues estos hay que ver que no estén ponchados. Sí está bueno. Una regresadora. Estas eran las buenas, ¿eh? ¿En serio? Son Mercedes. Pero regresadora para las VHS. VHS, ¿no? Sí, de las buenas. La rosa fresa, miren. ¿Qué tal, eh? También revive la noche. En su sección de muñecas embrujadas. Este es de PlayStation 2, ¿verdad? Sí. ¿Y ese cuánto cuesta? Este 80, mía. 80 varillos. De PlayStation 2. Luego aquí pueden encontrarse cosas padres. Miren, aquí hay un charlie. Nada más sin meterle la mano. Este está padre, ¿eh? Yo tengo este. Yo tengo este en azul. Está padrísimo. Y diriftea. Se le prenden las luces. A ver, sí, dame 250. Además le falta el control, sí. Y este está bueno porque trae luces aquí en la parte de abajo. Todo se prende. La veleta del exterior. Ajá. Ese venía en un paquete de dos. Yo lo tengo. Está padrísimo. Te lo recomiendo, ¿eh? Y barato. Le van a dar comisión por vender. Y barato. En este chamarra está bien padre. Pero me llamaron la atención los cabezones. Esto Leo lo está coleccionando. ¿Cuánto cuesta? 50. ¿50? Este me lo voy a llevar para Leo. Ya lo está coleccionando. Entonces se lo voy a llevar. Contiene una figura y un balón de Coca-Cola. Son los nuevos. Y ahorita ya están más baratillos. Un Game Boy, pero de champú, amigo. Y es como un champusín, ¿no? Ajá. Y guau. Mira que también es. ¿Este es un juego? No sé. Este sí me lo voy a llevar. Este es el mismo, ¿no? Sí, son los mismos. Y una nave de Star Wars. Yo no sé quién colecciona todavía Star Wars en estos tiempos. Ya pasaron de moda. ¿Qué tal? Sí, es un MP3 de Disney. Y es original, ¿eh? Para la música. Aquí le metes la memoria. Y ahí te pones a reproducir. A ver, amigo. ¿Me agarras este tantito? Ahora sí que agárame el cabezón, amigo. ¿Qué tal, eh? Es una hebillita, ¿verdad? Es un hebillo, sí. De Nintendo. Uy, mira, ¿te acuerdas? Y esto es una joya. Las televisiones de Sony. Y esto es portátil. ¿Este era un proyector, sabías? Aquí, ajá. Aquí salía la imagen y la proyectaba por acá. Está padrísimo. Entonces te la agarrabas así, mira. Te ibas a misa y te ponías a ver los partidos. Como vuelo mero. Sí, a lo padre. Oye, ¿en cuánto hay los discos duros? La traigo hace de 750 gigas, te la ganan 350. 300 pesos. 300 pesos. Oye, amigo, ¿a ti cómo ves? ¿Te gusta de mitad o te gusta entera? Sí. ¿Qué pasó, amigo? Es mejor el de un tera. ¿Qué pasó? Yo digo, ¿no? Te rinde más. Estos puestos me gustan muchísimo porque hay mucha nostalgia, ¿no? Desde los teléfonos. Desde los teléfonos, la televisión, los walkie-talkies. Dice el Alcatel que era tipo pan, ¿te acuerdas de eso? Ay, mira, amigo. Encontrar juegos de Nintendo Switch es raro, ¿eh? Ah, dice, descárgalo por internet. Chanclas. Qué fraude. Bueno, monedita, amigo. Mira, este es un santo grial para aquellos que les gusta prostituir esa palabra. No existen los santos griales, amigo. No, esa palabra está más prostituida que ni nada. ¿Estas monedas de qué son? No, estas sí no sé, güey. ¿Quién sabe? De Rusia, mira. De la ex-Unión Soviética. 1764, 1974. Wow. ¿Esta cuánto cuesta? Se está pidiendo 100 pesos. Es de la Unión Soviética, ¿verdad? La verdad ni me acuerdo. Ni sé, pero está padre. Son monedas raras. Mira, acá tiene otra. Washington. Washington. ¿Y este en cuánto está? 100 pesitos, miren, para que se vaya de una vez. Pero dale, cambia, amigo. De regatino, si tú ya no le das, cambia, hombre. De veras. No, que ya. Oigan, tiene cosas bien chidas. Wow, mucha historia en este lugar. Miren, encontramos aquí a mitad del jenguis este lugar, que tiene algunas piezas muy chidas. The Racing Champion, que ya son coches viejitos de NASCAR, un Hot Wheels Pro de NASCAR. Chequen nada más, eh. 50 años de Racing Champion. Este le gustó a Julio. Este le gustó a Julio. Gupón 2000. NASCAR. ¿Sabías que había una serie de Playboy también de estos? Ah, sí. Y este es de Hasbro. Estos son los que encontramos luego solitos, que nadie sabe de qué marca son y todo el rollo. Pero son de Hasbro. Este es de Racing Champion. Este es Hasbro. Y este es de Hasbro y ahí hay de Racing Champion. Y también hay de Hot Wheels, que son los más comunes. Pero son igualitos estos. Muy parecidos. Miren, vamos a ver qué trae por acá. Tiene un Hall Buster. Este es un despachador de pez. ¿O qué es el...? ¿Me dejas ver el correcaminos? Mira, está padre. Viene con... Con su pista, ¿no? Ajá. Wow. Viene, está padre. Ah, está padre. Willy y Coyote. Este es de noventa y tantos. Es de noventa y tantos. Es de noventa y tantos. Chequen, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Está funcionando, mira. Está... Está funcionando. ¿Está? Ah, es que es un despachador. O sea, tú le pones los dulcitos. Atrás, me abroces esa tapita. Ajá. Echa las pastillitas. Y te da una. Y esto ya funciona. De las pastillas pez. Sí, está chido. ¿Este cuándo cuesta? Doscientos. Doscientos varitos. Está bonita, ¿no? Es como para dar una buena restauración, una limpiada y quedar chido, ¿no? Nada más es un shine porque no está roto ni nada. Sí, no está roto. Oye, rascale, viento yo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Están bureando, ¿eh? Rascale, rascale. No sé qué lo dijo, ¿eh? Miren, de los X-Men. Jugar Now. Jugar Now. Chulada, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Ahorita es poquito. Sí. ¿Qué crees? Que se me perdió unas bolsas de juguetes. ¿Juguetes? Eso duele, ¿eh? Se me olvidaron a mí. Vean, qué bonito. Para venirme. Caballeros del Zodíaco. Todavía no le entro a esos, amigo. Un saludo al buen Dani, que le gustan los caballeros del Zodíaco. ¿Cuál Dani? Él ya sabe cuál Dani. Me encantó. Me encantó el mecanismo, vean esto. Está padrísimo. Está padrísimo. Y es que Pez es una marca... Sí, es una marca buena. Nostálgica. Noventero. Y traía un buen de Pez de Tommy Jerry, de Clint. ¿Sabes qué? Está padrísimo que todavía funciona. Eso lo hace muy especial. ¿Cómo ven? Yo siempre quise que este compa agarrara al correcaminos. Hay una escena, ¿no? Sí, lo agarró al final. Sí, hay una escena. Pero no es original, es un edit. Pero pues sí, era genial. Se la pudía todas a la carrera y yo digo que nunca lo agarré. Nunca lo agarró, no. Yo te ayudo a olvidar el pasado. ¿Qué tal la música de los Tiengues, eh? Llegadora, llegadora. Sí, está enamorado. No sé si alcanzan a escuchar de fondo, pero está, ¿qué? ¿Rocío Durcal? Sí. ¿Rocío Durcal, no? Así es. Ay, a ver qué más encontramos. Ya me puse romántico, amigo, con esa música. Oigan, chicos, encontramos un puesto de neumismática. Y vean todo lo que tiene por acá. Monedas mexicanas, 70, 80 años, billetes de México, National Park, Twitter. ¿Qué es de Estados Unidos? Aquí va a venir la moneda que te encontraste ahorita, amigo. Monedas de 5 centavos. Mira, amigo, me acordé de alguien. Pequeño coleccionista. Esto se debería regalar a tu compa. Pequeño comparador, amigo. Pequeño coleccionista. Oigan, estamos aquí con el señor Piera Char. Nos estaba explicando más de la neumismática del coleccionismo. Realmente la neumismática es coleccionar, ver la historia de las monedas. Hay monedas desde, por ejemplo, la primera moneda de México. Y, de hecho, de América es de 1,535. La primera de cobre fue mandada a ser por Virrey Antonio Mendoza, 1,542. Así es esto. Aquí tenemos de todo tipo de monedas, todo tipo de colecciones, monedas antiguas, muy antiguas. Y estas monedas tienen, obviamente, un valor como tal mayor al que tienen, digamos, en la... O al que tienen en el mercado. En el mercado y en circulación valen lo mismo, 5 pesos. Pero hay monedas que son más escasas que otras por la cantidad de que se acuñaron. Por decir algo, en este caso, aquí en esta, primo de verdad y la especial es primo de verdad sin puntos. No tiene los puntos extremos. ¿Cuál es la moneda más rara que tiene ahorita que nos pueda mostrar? Es una moneda de 50 centavos, monograma de 1915. No inventes. ¿1915? Hay muy pocas. Realmente hay muy poquitas. ¿Y esta cuánto vale más o menos? 6 mil pesos. 6 mil pesos. Wow. Y estas, digamos, ya casi no hay, no se pueden encontrar, son muy difíciles. Este es muy difícil. Hay de 20 centavos y 10 centavos monograma, que son igual difíciles de encontrar, pero estos sí no. Este es bastante escaso. Esto me encantó porque puedes tener tus monedas bien acomodadas y en un coleccionador padrísimo. Y tiene monedas desde 5 pesos. Increíble. ¿Me dejas ver ese Batman? Sí. Por favor, hermano. ¿Cuál? El Batman. ¿Qué tienes acá atrás? ¿Este? Sí, ese. Es un bootlebar. Es un bootlebar. Vamos a llevar a la colección. Miren, por aquí hay muchos juguetillos interesantes. ¿Cuál es la gelatina? No. Queda vintage. Yo pensé que también la vendía, jefe. ¿Cuánto tiene el Terranator? ¿Terminator? Este de acá. ¿Me vas a llevar? Pues dígame, ¿cuánto tiene? No, 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 te pones la pila y ya es tuyo. Terranator. Turbo Wheels ha diseñado el radiocontrol más moderno. Terranator, el coche más poderoso que ha existido. Con tracción 4x4 y dos turbomotores. Este sí es todoterreno. Las calles son fáciles. Mete un lodo, parte la nieve, pasa por el agua. Terranator es el más potente que haya existido. ¿O qué prefieres un coche para niñitas? Terranator, de fotograma. Está bien pesadote Terranator. Le falta la antenilla. Sí. ¿150 quiere por él? Sí. Este cuando salió, jefe, era una joya. Todo el mundo lo quería porque era el vehículo más rápido. Y corría. ¡Fum! Volaba. Y está, giraba alrededor. Sí, lo vi yo en la TV porque... ¿En la TV? Porque nosotros para tener una madre eso no es tan fácil. ¿No, sí, en serio? Sí, no, costaba una lana este cuando salió. El jefe trae este muñeco. ¿De dónde es? ¿Eh? ¿Sabe de dónde es? Ah, pues sí. Se parece a los de Star Wars, ¿no? No, pues sí. Todos los de Star Wars son iguales. Llévame, dice. Hola, el jefe. Qué churrón, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Me encanta el jefe porque le encanta jugar también como yo con los juguetes, ¿eh? Yo soy un juguetero. Eso es todo, mire. Sí, yo tengo un pingo de muñecas. ¿En serio? Dice, mira. ¿Qué quieres tanta ch...tera? Le digo, tú déjame con mis juguetes. Tengo pinches muñequitos articulados, carritos de esos. ¿Te acuerdas los... Los micromachines? Los machines, así que les... ¡Ti, ti, ti, ti! Pues una vez, niñeta, agarriles a los demás, pócatela. Que le rompe la pinche cuerdos. Pero, ¿sabes cuánto ha costado un güey en ese tiempo? Creo como 150, un micromachines. Micromachines, sí. Tiene pinche carritos bien padrotes. Exacto, jefe. Mira, amigo, ¿qué tal los cuernos? No, amigo, ya. Amigo, ya viene en tu sala. Siempre aléjense de los cuernos, señores. No son buenos. Señores, este es una joya. El Terrainator es uno de los coches que todos quisimos tener de chavos. Trae uno de los motores más grandes que se le ha puesto a un coche de radiocontrol. Este puede correr, hacer vueltas, girar. Una chulada. Y realmente nos lo regaló. Está a un superprecio. Le falta la parte de atrás. Pero pues voy a ver que le puedo adaptar. Y obviamente lo vamos a echar a correr. Es una joya, amigo. Creo que nos acabamos de rayar. Buena pieza. Estamos aquí con el buen amigo Carlos. Y vean todo lo que trae por acá. Trae los de moda. Acá está el Supra, mira, amigo. El famoso Supra Tunnel. Este ya lo tengo. Trae los buenos, amigo. Te lo voy a poner acá, mira, para no revolverlos. Estamos en el Tiongis de Santa María de las Torres. Y miren, aquí tiene buenas piezas. Este de Monster High. ¿Qué es el buscar? Este parece mucho al Barbie Extra, ¿no? Sí. Está muy, muy parecido. Miren los Ford. Ese lo tengo, ahí, doscientos. Los Boulevard. ¿Y estos de los Boulevard, en cuántos los traes? Miren, ciento ochenta. Ciento ochenta. Miren el Impala. La buena es la Comi, ¿no? Esta mucha banda las anda buscando. Esta me dijiste que dos veinte. Dos cincuenta. Dos cincuenta. ¿Cómo le bajo el precio? Lo hago inconscientemente a ver si lo agarro dormido, ¿no? Matchbox, el Porsche. El Porsche la tengo en trescientos. Miren, el Super Chase. Que este es el año de Porsche. Entonces todo lo de Porsche está buscadón, ¿eh? Setenta años de Porsche. Creo que este está más bonito que el que salió de convención, amigo. Este ya lo tengo también, es una joya. ¿Qué tal, eh? También Matchbox, Mercedes-Benz. Están padres los Super Chase, ¿no? Sí, están bien detallados. Bien detallados, llantas de goma. Muy bonitos. Nada más estaría bien que fueran metal, metal. Pero no, si están geniales. ¿Cuánto andan? Pesa las tuitas dos cincuenta. Dos y medio, amigo, ¿eh? ¿Qué tal? Está bonita. Tipo dos. No, pero pues yo me quedo con esta. Está padrísima esta cool combi. Muy bonita. Como ven, no pueden faltar los Hot Wheels de moda de novedad. También hay en el Tiengis. Nada más hay que buscarle un poquito. Están bien, no se me hicieron caros porque son Chase y son Super, ¿no? Son especiales. Son especiales. Ah, mira estos robotcitos. Estos también son genéricos, ¿no? Sí. Ah, no, ¿es este original? Es de Burger King. Es promocional. Este Hulk está muy de buena. ¿Ya lo viste? Sí, pues sí se ve, sí, ¿no? Este Hulk está contento. Y Hulk debe estar enojado porque Hulk destruye. Ya no se mueve. ¿Eso es el Magitex, no? Sí. ¿Aquí la movías? Le apretaba y se movía. Pero ya ni se mueve. ¿Sabes qué está padre? La máscara de Batman. ¿Ya la viste? Hasta allá arriba. Fíjense, me gustó la máscara de Batman, pero ya la vi a detalle y está rayada en la parte de arriba. Entonces va a estar como que difícil restaurarla. ¿Cuánto cuesta la máscara de Batman? La grande de 300. 300. Habla. A mí me gustó la mascarita, pero está un poquito rayada. Entonces luego el plástico ya no se puede restaurar tanto. Miren, aquí hay muchos juguetes, señores. ¿Qué es lo que venimos a buscar? Este Tiamis es muy juguetero y hay muchos juguetes a muy buen precio. Así que nada más este Donald, ¿eh? Sí, 20 pesos, amigo. Me movías la mano y giraba, amigo. Pero pues ya pasó mejor vida. Ya lo jugaron mucho. Ya se botó el mecanismo por ahí para restaurarlo. Vamos a decir, si me lo voy a llevar, amigo. Pero 20 pesitos, sí. Y diría mi amigo, por 20 ridículos pesos, amigo. 20 ridículos pesos no vale. No vale. ¿Cómo ven? Está precioso. Miren, por acá hay un juego de Nintendo DS, Super Mario 3D Land. Estoy buscando también juegos de Nintendo Switch para Leo, a ver si encontramos alguno. Está poniendo otra vez de moda Rosita Fresita y aquí están tres tamaños. Chica, grande y mameluca. Están los huevo cartoons. En los 90s y 2000 eran muy cotizados estas cosas. Huevocartoon.com Hay más juguetillos también estos, eran buenos. Me llamaron la atención que aquí hay algunos hot wheels, a ver si encontramos algo interesante. ¿Este cuánto lo tienes? ¿Diez varitos? ¿Diez varitos? Este me lo voy a llevar. Metal, metal. Buena pieza, ¿eh? Y obviamente por diez varitos. Seba. ¿Y el encendedor? Sí. Cien varitos. Ya, ¿dónde está? Supreme, ¿eh? Me llamó la atención fue esta muñeca. ¿Este la viste? Oh, ¿qué pasó? Bueno, señores, conseguimos un RAT. De este hay versiones de Aceleracer. Este salió en un 5 pack. Nada más, qué chulada. Obviamente lo más buscado es la primera edición y vale una lana. Este no es tan cotizado, pero ya no son tan fáciles de encontrar. Vean los logos que trae. Está precioso. Buena pieza y por 10 pesos vale mucho la pena. Una pista por 80 pesos. ¿Vas, Julio? Está bien, amigo, porque trae varias pistas naranjas. Fíjate que yo creo que está completa, ¿eh? Creo que se ve bastante bien. No, fíjate, creo que son 12, ¿eh? Las naranjas. Sí, son más largas que las estándar. ¿Sabes qué? Está padre porque se las puedes colocar a tu pista de Mario. Julio compró la pista de Mario arcoiris y se la puede colocar. Se le pueden colocar estos tramos y quedan geniales. Hay que hacer la pista más grande de México, amigo. Es un proyecto que tenemos. Esperemos que se pueda dar. Crear la pista más grande de México. Estaría bien, ¿no? Miren, por aquí hay un botadero de juguetes. Y luego aquí se pueden encontrar cosas interesantes. Como este Batman, que está jorobado. Es que te va a gustar, amigo. ¿Qué pasó, amigo? Miren el Marvin. El Marvin está bonito. Me encantan los Looney Tunes. Es de Hot Wheels, pero no trae el control. Y luego comprarlos así sin control está cañón porque ya no los puedes echar en dar. Otro Hulk, ahorita que estamos comprando Hulks. Sí, yo creo que el padre es el de Marvin que agarraste de aquí. Este está muy bonito. A ver, vamos a ver qué más hay. Métale mano, amigo. Así lo hacen la secundaria, no me... A ver este robot, amigo. Perdón que te vaya empujando, amigo. Pero no metes mano, eres muy lento. A ver, pásale el de Julio. A ver, por si quitó el Julio. Es que aquí es de meterle mano, si no te lo ganan. Este está padrísimo. Obviamente por 30 pesos no hay que dejarlo ir. Esta no sé si es Vilma o la de los Increíbles. O sea, es una moda, ¿no? Es una moda. Es una moda, hablaba bien raro. El Shaggy. ¿No es Scooby? Estas figuras están padres. Miren, este es de McFarlane Toys, amigo. Este es bueno. Digo, no sé ni de qué película sea, pero este es bueno. Se lo comió el perro. Esta figura es de las caras. Bueno, por ahí de los 400 pesos. Pero pues quién sabe de qué sea. No, yo creo que este... De aquí me vamos a llevar nada más al buen Marvin. Y una vez encontré un Kiko que cerraba los ojos, amigo. Se movía. Me estaba haciendo ojitos, amigo. Me estaba haciendo ojitos. No, hombre, paso. Mira, un fabuloso Fred. Yo ya tengo uno, ¿te acuerdas de este? Sí. Era la onda. Con este jugábamos. Nuevo, fabuloso Fred 2, maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia. Están fascinados. Es como una computadora. ¿Tiene? Rompecabezas y béisbol. Órgan electrónico. Ataques submarinos. Invasores del universo. Juego de memoria y claves secretas. Y más en fabuloso Fred 2. Yo lo tengo en mi radar. El sueño. Ve nada más. Sí, yo creo que este síndo lo vamos a llevar. El secreto de estos, para ver si funcionan bien, es que los botones no se traben. No, está bueno. Nada más está maltratado del plástico, pero pues eso es normal. Esto tiene más años que tú y que yo. Bueno, no, que tú no, amigo. Pero que yo sí. 100 varitos está excelente. Sí, ¿no? ¿Cómo ves? Deja ver este de acá. ¿Qué es, eh? Mira la lavadora. Mira la lavadora. Está jugosa, amigo. Es como un altavocito. Para los chavos. Pero la chula es esto, ¿no? Está padre. Sí, está bien. Se mueve. Para ganar, amigo. Taldito. Son malitos. Sí. Funciona todo bien. Excelente. Habrá que ponerle pila. Eso no lo llamamos, jefe. Mira el chipote chillón. Sí, loco. Un chipote chillón. Full está pensando. ¿Te gustó o qué? Me acordé de mis tiempos. Es que era padre. Este fue uno de los primeros memoramas que salieron. Para jugarlo, tenías que presionarla y seguir la secuencia de colores. Aparte, son diferentes. Son diferentes juegos. Estaba padre porque era muy ingenioso. Esos eran los juegos buenos de antes. Una joya más que se va a la colección. Chulada. Oye, ¿y esto que tiene acá qué es, eh? ¿Ya lo vendió? No, es una fiebre consumada. De mi alegría, ¿no? Yo estaba haciendo que es mi primer, ¿qué? Mi primer laboratorio de mi alegría. Está bueno. Muchas gracias. Ahí traía algo chido, pero no me lo enseñó. Pues bueno, señores. Acaba de salir otra joya. El fabuloso Fred, en estas condiciones, por 100 pesos, es muy difícil que lo puedas encontrar. Ya han visto ustedes en los videos que este anda por ahí de los 500, 800, hasta mil pesos. Depende de dónde lo consigas. La verdad es que está increíble y sobre todo es que está en perfecto estado. ¿Te das cuenta por cómo se sumen las teclas? Allá en Instagram lo voy a probar. Así es que vayan a seguirme a Instagram para que vean si funciona, ¿no? Que estoy casi seguro que va a funcionar, ¿eh? Ah, está buenísimo, ¿eh? Sí, no. La parte de las pilas está completito. Un detalle es que los tornillos no están ni oxidados. Parece nuevo. De verdad, parece nuevo. Chulada, ¿eh? Muy bonito. Amigo, nos acabamos de rayar. Totalmente. Y te van a atropellar, amigo. Para los que dicen que no compramos, chequen nada más, ¿eh? Y vamos rayado con vallas piezas. Y ya te llevan. Y se manda llevando un coche. Miren, por aquí vi un Transformers a lo lejos. ¿Qué tal, eh? Es de los chiquitines. Sí, de los nuevos. De los nuevos, de los chiquitines. Estos no me terminan de convencer porque son de plástico. Pero, pues, no dejan de ser Transformers. ¿De cuánto cuesta? 15 pesos. 15 pesos. Pues, ya, me lo voy a llevar por 15 pesos. Créanme que en este tianguis hay cosas bien baratas. Y mira, amigo, las canicas valiosas. Vamos a coleccionar canicas también, chavos. ¿A cómo traen las canicas, jefe? 80 por todas. 80 por todas. Eso es todo, ¿eh? Ya con esas las armamos. No, no se crean. Obviamente debe de haber canicas valiosas. Pero, pues, hay que saberle. Pero yo preferiría llevarme esos changuitos. Están bien padres. ¿Recuerdas de estos? Sí, claro. Se iban colgando y se hicieron una cadena de monos. Muy padres. Muchas gracias, jefe. Miren, ¿quién tal, eh? Otro rayón más. Otra chuletilla más. Son Transformers. Este es original, eh. Nada más que es de los nuevos. Por 15 pesos. Uy. Mira, Julio, para que te avientes. ¿Cómo ves? La renta y te avientas por la bajada. Este tianguis es interminable. Se los recomiendo mucho. Estamos en Cuauhticlan, Iscali. De verdad, dense la oportunidad de visitarlo. Porque pueden encontrar cosas muy baratas y muy valiosas. Y sobre todo, muy coleccionables. Aquí está Max Steel. Este es Max Steel y el de acá es Action Man. Estos de acá son lentes virtuales o de realidad virtual. Pero no funcionaron mucho. Como no pegaron mucho. Y es que marean. Lo que me gustó más fue el guante de Iron Man. De hecho, de estos es increíble. Pero hay unos que cuestan por ahí de 20 pesos. Y unos que cuestan por ahí de 8 mil pesos. No sé en qué cambian. Pero sí, la diferencia en precios es increíble. Y mira. La Sócrates. Tus chicos ya han pedido una computadora y no se la habrán comprado. La nueva Sócrates 4 mil es lo ideal para iniciarlos en el mundo de la computación. Su Max tiene todas las funciones. Para el examen lo estaré. Tiene que encontrar la actividad. Ciencia, alto, la vocabulario. Ya está platico conmigo. Esta fue una computadora educativa. Que si no me equivoco salió por ahí de los 90, 2000. Y te enseñaba. Te trataba de enseñar varias cosas. Nunca jaló bien tampoco. Pero es una reliquia. ¿Era la de la Commodore? La Commodore también. Pero esta era más sencilla. Esta era para aprender. Te hacía varias preguntas y te iba enseñando. No manches. Tenía un chorro que no la veía. La Sócrates. Si era Sócrates 5 mil, ¿no? Si no me equivoco. No inventes. Wow. Eso es para un museo. Este tipo de Tengis me encantan. Porque te transportan al pasado, amigo. Yo era fanático de esta consola. Nunca la pude tener. Porque era de las más caras. Está súper bonita. Yo creo que eres el content. Sí, hombre. ¿Cuánto cuesta la consola? Buenos días. ¿30 pesos? ¿Puedo, verdad? ¿Tiene con su cargador y todo? ¿Cómo ven, señores? Super Video Game. ¿Verdad? Estas hay que revisarlas bien porque... Puede estar vacía. Sí, no, no, no. No puede estar vacía, pero... 30 pesillos. No, la vamos a dejar pasar. Te la devuelvo. Muchas gracias. Está padísima. El tema es que tenía invitados no deseados. Sí, hay que tener mucho cuidado con las consolas. Vean esto, una PAL One. Joyas, ¿no? Estas eran buenas. ¡Cómo me encantaban! ¿Qué tal el volante del Xbox, eh? Yo quiero uno así, pero para PlayStation. Y solo he encontrado para Xbox One. Casi no hay mucho de PlayStation 4. ¿Qué tal esta computadora, eh? Ah, sí. ¿Ya vienes? Es armable. Es armada, pero esta sí es como que para jugar, ¿no? Una computadora gamer. Mira, aquí hay unos huerfanitos de coca. Matchbox. Está muy bonito. ¿En cuánto tienes los carretos? ¿Gratis? Ahorita viene el encargado. ¿Qué tal? ¿Se cuesta los tienes? ¿Aquí te lo encuentran? Este es de metal. Matchbox. Son de colección, dice la jefa. Oye, con eso suena caro. ¿Los carretos me encantan? Este es mi amigo, está en 350. Pero son de coleccionables. En 350. Sí, es una emisión que sacó Hot Wheels. ¿Son Matchbox? Sí, son Matchbox, no son Hot Wheels. 350 edición coleccionable de Matchbox. Pero ya como es Matchbox. Pero ya como es, no, ya son de 100 pesos, ¿no? No, no te preocupes, hermano. La verdad es que están muy bonitos, pero 350 sí están muy caros. No, bastante. ¿Qué es lo que les digo? Sí hay cosas que son muy coleccionables, pero hay que buscarle y hay que conocer bien. Él nos dijo que eran Hot Wheels, pero son Matchbox. Entonces, sí valen una lana, pero no a 350. Están como para 80 pesos, ¿no? Máximo 80 a 100 pesos porque también están maltratados. Entonces hay que conocerle y hay que buscarle bien. Siempre, chavos, busquen por todas partes. Y ya están aquí en el Tianguis, dénse una vuelta. Y vean si encuentran algo chidote. ¿Qué es eso, amigo? Es una moto de Nitec. ¿Y el muñeco? Así me decían a mí en la escuela, el muñeco. ¿Qué tal, eh? Mira, amigo. Así me pongo cuando me enojo. Igualito, amigo. Está padre. De Action Man, ¿no? Sí. Mueve la boca. No sé, es que de Action Man no conozco mucho. Pero está padre, ¿eh? Es un reptiliano. ¿Existirían los reptilianos? Igual y sí existen los reptilianos. Entonces ya no tiene más que esa. Ya, es lo que me quedó. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien. Ya ves, amigo, ¿no? Que muy fanático de Star Wars. Sí, pero... Uy, perdón, ¿ya lo escucharon? Para mí, señores, la joya es esta chulada. Vean nada más. Un Hot Wheels mexicano. Ah, we, we...